La Asociación Medioambiental Toniza ha iniciado una campaña virtual de recogida de firmas para pedir la declaración de Chiclana como municipio libre de circos con animales salvajes. Lo consideran un primer paso para erradicar el uso de animales en espectáculos donde matizan, son obligados a realizar acciones antinaturales, gracias a un entrenamiento basado en el castigo. Desde la entidad aplauden que a finales de año el Pleno Municipal aprobara la prohibición de los espectáculos con animales en atracciones de feria, cumpliendo así la Ley de Protección Animal en Andalucía. Sin embargo, el debate sobre la prohibición de circos con animales todavía no ha llegado al Pleno de la Corporación y eso que, según Toniza, Chiclana destaca como uno de los municipios en los que más se instalan estos espectáculos con animales. Para la entidad estos números no solo no juegan ningún papel en la conservación, sino que transmiten un mensaje erróneo a los niños y niñas que deberían ser educados en el respeto a los animales y no en la diversión a costa de su sufrimiento. Cerca de 200 municipios españoles ya han prohibido acoger circos con animales, así que desde la Asociación Medioambiental Toniza esperan que el Ayuntamiento de Chiclana reconsidere su posicionamiento ante el maltrato físico y psicológico al que se ven sometidos los animales de circos. Por ahora, la petición creada por Toniza en chance.org ha recibido cerca de 400 firmas de apoyo. Faltan unas 100 para lograr el objetivo marcado por la entidad.